El Chorrillero llegó hasta uno de los barrios más grandes de la ciudad de Villa Mercedes, La Ribera. Casi al final del barrio, sobre la ruta provincial B2, camino a las Isletas, se encuentra uno de los basurales clandestinos que abarca al menos cinco cuadras y que funciona desde hace más de un año, a pesar del reiterado reclamo de los vecinos. El olor nauseabundo y los animales muertos en estado de descomposición hicieron casi una misión imposible permanecer en el lugar. Escombros, alimentos, infinidades de plásticos, neumáticos, ropa, botellas, desechos de obras de construcción, electrodomésticos en desusos, botellas de vidrio y muchos objetos más se esparcen sobre un paisaje totalmente contaminado. Se conoce que desde el municipio asisten dos veces por semana, pero sus esfuerzos no bastan para erradicar el vertedero. La crisis ambiental cada día se acentúa más, perjudicando la salud de quienes habitan a sus alrededores.